Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dr. Fausto y hoy os traigo el nuevo Adobe Audition CC. Lo primero que os voy a enseñar es las novedades que trae. O lo menos que yo más o menos haya visto. Aquí en efectos, en reducción de ruido de restauración, si os fijáis, tenemos más opciones que en el Audition CS6. Una de ellas es esta de aquí. Otra es esta de aquí. Y por último, de esta sesión de reducción de ruido, es esta, el mirador de Shaskils automático. En filtro y ecualizador tenemos esta. Esta es la nueva. Y aquí en tiempo y tono, tenemos esta de deformación de tono por seso y deformador de tono. Perdón, de desfasador de tono. Estas dos opciones son las que trae este nuevo Adobe Audition. Y también el bastidor de efectos. Con el bastidor de efectos podemos editar los favoritos. Por ejemplo, aquí en el menú favorito, antes, teníamos esto solamente y ya está. Pues ahora podemos editar los favoritos. Le damos a editar favoritos. Por ejemplo, aquí tenemos este que pone aparecer. Le damos aquí. Y si le damos doble clic, es... Vemos como... O sea, editamos el efecto. Y más o menos así, del poco tiempo que llevo usándolo. Estas son las novedades del Audition CS6. Y espero que os guste el vídeo. Y en la descripción os dejo el link para que lo bajéis. Espero que os guste y un saludo.